Mi gente de Julián la Calle, bienvenidos a otro video. El video que publiqué ayer fue muy interesante y muchas personas sacaron conjeturas sobre el video de Kim Jong-un, si era él o era un doble. Personalmente yo tengo mis dudas, pero al mismo tiempo, uno nunca sabe, ya que el padre de Kim Jong-un en el pasado tuvo dos dobles. Al igual que los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y el mismo Nicolás Maduro. Y es algo normal, estos usan los dobles para poder camuflajear con sus sistemas de inteligencia a posibles conspiradores o servicios de inteligencia que buscan eliminarlos. El tema de los dobles siempre ha fascinado a la humanidad, es por eso que hoy te traigo un video de entretenimiento. Vamos a ver estos famosos que tienen dobles históricos, o en su defecto, son inmortales. Se dice que en el mundo hay por lo menos un doble de cada uno de nosotros. De hecho, te ha pasado incluso que has escuchado o has visto personas que hablan igual que tú. A mí me ha pasado, yo me he encontrado con personas que tienen el mismo tono de voz mío, y hablan exactamente igual que yo, o igual que algún amigo. ¿Te ha pasado? De hecho, en las películas que utilizan dobles, principalmente en escenas de peligro, las cuales se pueden realizar gracias a que los protagonistas de las películas son idénticos a ellos, o muy parecidos. Y estos actores y actrices originales agradecen muchísimo este trabajo, pues no ponen sus vidas en riesgo. Después de ver esto, te preguntarás cosas como... ¿También existen dobles nuestros que pasaron por el mundo anteriormente? ¿Nosotros somos dobles de ellos? ¿Vivimos en un mundo paralelo? ¿O estos famosos firmaron algún tipo de contrato con el diablo y ahora son inmortales? En fin, antes de que se nos fría el cerebro, será mejor que veas estas imágenes para quedarnos totalmente absortos por la impresionante similitud que tienen estos famosos con personas de otras épocas. De verdad, esto es impresionante. Si no les separaran tantos años de diferencia, creerías realmente que son ellos. Son idénticos. El primer caso que te traigo hoy es el de Orlando Bloom y Nicolae Grigorescu. Si te has quedado sorprendido como yo, seguro que querrás compartir esto con el mundo. Son idénticos. Lo interesante es que Nicolae Grigorescu nació en 1838 y murió en 1907. ¿Qué te parece? El siguiente caso es Cristina Aguilera y la actriz Ginger Rogers, la cual nació en 1911 en Missouri y murió en 1995. Muchas personas dicen que Cristina Aguilera es la reencarnación de Rogers. Keanu Reeves y esta pintura centenaria de esta persona desconocida. ¿Habrá viajado Keanu Reeves en el tiempo? ¿O es Keanu Reeves un vampiro y vive en esta época? Eso te lo dejo a tu imaginación. Justin Timberlake y un criminal del pasado del cual no tenemos mucha información. Sin embargo, esta foto tiene más de 100 años. ¡Wow! Al parecer, Justin vino a esta época escapando de un crimen anterior en su vida pasada. Michael Jackson y un centenario y anonimato retrato. De la vida de Michael Jackson sabemos poco. Es una persona muy extraña. Sin embargo, nadie puede ocultar sus dotes artísticas. Para mí, uno de los mejores artistas en todo el sentido de la palabra que nos ha dado nuestro tiempo. Jay-Z y un hombre anónimo de Harlem en 1939. Simplemente idénticos. Maggie Gyllenhaal y Rose Wilder Lane. Increíble parecido. Este sí me pareció interesante. Demasiado, diría yo. La actriz Jennifer Lawrence tiene un parecido extraordinario con la actriz egipcia Zubayda Tarwat. Pero es impresionante el parecido. Se podría decir que son las mismas personas en épocas totalmente diferentes. El queridísimo actor Jack Black tiene un parecido formidable con Paul Rivera, el cual nació en 1735. Leonardo DiCaprio se parece mucho a Judy Zipper cuando era joven. Conor O'Brien se parece demasiado al mariscal Henry Twitchell. ¡Wow! Muchísimo. Peter Dinklage y una pintura de Sebastian de Mora. Es como si nuestro pequeño enano de Juego de Tronos hubiera usurpado esa pintura porque es la misma persona. Soda Neal Hurston y la reina Latifa. Muy, muy, muy parecidas. Sylvester Stallone y el Papa Gregorio IX. La misma persona, solamente que el Papa se ve un poco más abollado que Rocky. Eddie Murphy y un anónimo del siglo XX. Muy parecidos. Y estas ya son impactantes. Nicolas Cage y un hombre de Tennessee de Estados Unidos durante la Guerra Civil. De hecho, se han creado muchísimas conspiraciones diciendo que Nicolas Cage es un vampiro o algo así. ¿Qué opinas? Mark Zuckerberg y el rey español Felipe IV. Díganme si no se parece. ¡Son idénticos! Bruce Willis y el general Douglas MacArthur. ¡Increíble! Es como si fueran la misma persona. Alec Baldwin y Miller Filmer. Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Se parecen? ¿Realmente se parecen? He escuchado muchos temas conspiranoicos respecto a estos parecidos. Yo personalmente, aquí les dejo mi reflexión. Pienso que en el mundo habemos miles de millones de personas. Yo he encontrado personas que se parecen demasiado a mí. Y estoy seguro que a ti también te ha pasado. Y esto no solamente se remonta a nuestro tiempo. También en épocas pasadas hubo personalidades que se parecen a personas en la actualidad. Yo pienso que eso es pura coincidencia. No vamos a estar especulando. Este video lo hicimos con el fin de entretener un poquito. Y espero que te haya gustado. Si así fue, por favor, comenta, dale like y compártelo. Y nos vemos en el siguiente video en esto que se llama Julio en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!